Suscríbete a nuestro boletín. Escuchar la palabra Valentino nos transporta de inmediato a lo mejor de alto de la alta costura y por supuesto a los trajes más femeninos de las pasarelas que todas quisiéramos tener. Por décadas la marca ha sido sinónimo de buen gusto y las por lo mismo es una de las favoritas de las famosas mejor vestidas de Hollywood. Quizás muchas no nos podemos comprar los costosos vestidos, pero muy pronto sí podremos usar sus productos de belleza. Y es que resulta que Valentino firmó un contrato con L'Oreal para crear productos de belleza que desde ya está dando mucho de qué hablar. Esta es una colaboración igual de importante para ambas marcas ya que tanto L'Oreal como Valentino buscan expandirse a otros mercados. Valentino representa hoy la imagen de una belleza extraordinaria y de modernidad, y como tal provee una gran inspiración para «crear fragancias y productos de belleza», expresó L'Oreal en un comunicado. Por su parte, Estefano Sassi, el director ejecutivo de Valentino, también comparte esa emoción y está ansioso por empezar a crear productos que coloque a ambas compañías como los líderes del mercado. «Estamos muy emocionados de empezar esta nueva aventura con L'Oreal para hacer crecer nuestra marca», dijo Sassi en dicho comunicado. «Creemos que Valentino tiene un gran potencial en esta categoría y con la experiencia de L'Oreal en este sector, vamos a poder poner en uso ese potencial. Esta alianza empezará a crear tanto productos de belleza, al igual que perfumes, a enero del 2019. Esto le dará la oportunidad a Valentino de llegar al mercado de masas y así estar al alance de muchas de nosotras. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!